Hola amigos, soy Yero39 y en este vídeo, desde Ubuntu 13.04, voy a hacer una review de un juego que ya hice un vídeo, pero sin audio. Y para ver, para demostrar que aquí en la 13.04 también se puede jugar con Steam. Es World of Q. Este vídeo va a tener mucha más calidad que el que hice la primera vez. A full screen y con el audio a tope. Vale 8 y pico. A quien le interese vale 8 euros con algo. Es un poco carito. Yo lo tenía ya comprado. Pero es un juego muy gracioso. Como veis, mola. No es difícil, pero tiene su truco. Son gotitas de petróleo. Y hay que ir metiéndolas por el tubo aspirador. Ahora hay que tirar de la cadena. Y las acumulamos ahí. Y nos va dando puntos. Hemos pasado esta pantalla. Aquí en Steam se ve mucho mejor, ¿eh? A este se nota que he jugado ya más veces, ¿eh? Este... me acuerdo que en su día me costó esta parte, pero... Llámese el truco. Y vais a ver cómo se pasa la pantalla. Así con el sonido está muy gracioso. ¡Venga! ¡Ay! ¿Qué me he pasado? No. Han caído bien. ¿Cómo que huele, huele? Tú. ¡Nicolás! Ahí. Una y para adentro. ¡Bien! ¡Pantalla pasada! Y esta era dificultosa, ¿eh? Lo que pasa que ya he jugado varias veces. Todas las gotitas dentro del tubito. Este juego es muy entretenido. Es un juego recomendable. No requiere... No requiere... No requiere... Elevada experiencia. No hay que ser un hiperjugón. Es entretenido. Simpático. Lo que sí es un poco caro. Todo lo que sea más de 3 euros para mí en un juego es caro. Bueno, aquí se trata... De coger las de abajo, primero. Que están durmiendo, como veis. Con las zetas esas. Esto lo que hay que saber es que... Lo que se hace se puede deshacer. Es decir, estas que he puesto aquí... Ahora... Ahora tengo que subir. Ahora tengo que ir formando aquí una torre... Para subir, porque el tubo... Ya me lo sé que está arriba. Y hay que contar con que hay que meter un mínimo. Mira, se quejan y todo. A ver si logro llegar a 8. 5 o 6... Me parece que no voy a llegar. Me voy a quedar en 7. No la paso. Antes se podía quitar las bolas. Liberarlas, vamos. A ver... Es que me falta una. No, tengo que reintentar. Esta cueva parece haber estado así durante miles de años. Tengo que reintentar la pantalla esta. Venga, reintentar. Ok. Hacia abajo. Venga. Bueno, si no hay que ser muy listo. Ya te lo dice. Lo que hay que hacer. Este juego es de cálculo. Es de calcular bien. Para luego llegar arriba con las suficientes... Bolitas. O gotitas de petróleo. Aquí se ven blancas porque está oscuro. Entonces, como no hay luz... Ya. Pero yo las quiero liberar. Para tener de sobra luego. Pero se ve que no se puede. Bueno, ahora... Antes se me ha caído el puente. Y por eso... No lo he pasado. Ahora con cuidado. Vamos formando una torre. Te marco. Te marco, dice. Te marco. Ya casi llego. Hay que tener en cuenta el equilibrio. Ya. Esta vez si la paso de sobra. Toma ya. Continuar. Otra pantalla. Otra pantalla. Este juego no se me resiste. De mí no reís aquí. Estoy por competido. No sé si habrá competencias de World of Q. ¿Esta pantalla la he pasado o no la he pasado? No. A ver. Ah. Ah, qué gracia. No me acordaba yo de estas chavalas. Ah, esto es más si. Vámonos de comprar. Ja, ja, ja. Ay, qué bueno. No me acordaba yo de esta animación. Esto ya lo he jugado yo. El artilugio volador A esta no sé si la he llegado a pasar A ver Esta no la he visto en mi vida Esta es nueva A ver que dice el cartel Abrir las puertas y volar Pero aquí me tendréis, vale Atentamente escribir todo el cartel Las negras no las puedo coger Son las rojas Ah, vale, vale Ya recuerdo, esto es así Estos son como globos Vale Hay que irse para arriba Pero con cuáles Si estas están aquí a gilipollas Ah, a ver Esta A esta si vale Ah, vale A esta no he jugado, eh A esta pantalla Esto lo estoy descubriendo ahora Vamos a ver si con esto Hay suficiente Porque es que Se ha llegado por los pelos Ya me pasaba Bueno, pantalla superada Esta es nubeosa, eh Esto no he jugado yo nunca Bueno Yo creo que por hoy Como muestra Es suficiente, ¿no? Si os ha gustado Pues ya sabéis Lo que toca Desgraciadamente Un saludo Y hasta el próximo vídeo, amigos Y a gente se ha llegado a ver ¿Qué tal? Ya si os ha gustado